Buenas tardes, yo soy Lorenzo Díaz Gamboa, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, del programa Licenciatura Peantia Infantil, cuarto semestre. El tema de hoy tiene que ver con lo que son los cantos infantiles relacionados desde el ámbito pedagógico con la composición infantil. Como temas tenemos el canto de termitaño en el cual está relacionado con el contexto de la letra y las notas. El objetivo principal del tema es que la canción es avianza al conocimiento acerca del desarrollo de las notas, la interpretación y de la variación rítmica y también de lo que tiene que ver con la letra. El tema del almitaño está relacionado con el concepto del Pacífico Sur colombiano, desde la lídica del aprendizaje de la primera infancia, pero también de los cantos que tienen que ver con esa dinámica de la tradición de las contas del Pacífico y que en un contexto cotidiano tiene que ver con el ámbito de la creencia, de las conservaciones, de los temas religiosos y también de la temática de la conservación de la tradición de las celebraciones de fiestas. Como su canto lo dice, tiene que ver con la armonía, la hermandad y todo ese contexto de familiarizarse entre sí con las comunidades. Por eso son cantos tradicionales que permiten afianzar conocimiento desde el aprendizaje y desde la enseñanza. Este canto está relacionado con una variación rítmica pero también en un contexto de una composición que tiene que ver con una letra muy cotidiana y que además da como origen a la ejecución de las contas. Este tema está relacionado con una modalidad menor, que comienza en mi, pero que su variación detiene como una anílica en todo el contexto de su ejecución. Miremos a continuación cómo es el desarrollo del tema. El mitraño de donde vení, el mitraño de donde vení, yo vengo de caminar, yo vengo de Sala Onda, yo vengo de Sala Onda, yo vengo de Sala Onda, y los vengo a acompañar, pero quien te mandó a llamar. Yo vine para que me dijeron que la fiesta patronal, 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 hay quien te mandó a llamar, sabiendo que los judíos no iban a crucificar, no iban a crucificar. Gracias por ver el video, come la fiesta patronal, que la fiesta patronal, hay quien te mandó acisión de las comisiones, he leído el mitraño, que la fiesta patronal, que la fiesta patronal, Bueno, muchas gracias. Ahí continúa el tema. Este es un tema de la composición de la maestra Inés Granada. Esperamos que sea su apreciación y nos vemos en otra.